Roberto Simón. Señor Roberto Simón, ¿desde dónde, por favor? Desde Moca. Desde Moca, qué bueno escucharle, señor Roberto. Dígame usted, con gusto lo escuchamos. ¿Cállate, verdad? Sí, lo escucho. A este presidente de papel. Ay, no le digas sí. Si quiere que mande el batallón entero a visitar los pueblos. Jejeje. Que si en la convención del PLD sale escogido a Abel Martínez como candidato presidencial. Se puede juntar el títere de Leonel Zeynández y ese chaylatanazo que está como presidente hoy en día. No, no, pero no le digas sí, no, así no. Abel Martínez, presidente. Bueno, atención, oigan cómo está el pueblo reaccionando. Voy a hacer... Tumben todas las llamadas que quieran. Tumben todas las llamadas que quieran. Pueblo dominicano, escuchen como realmente... O gobierno dominicano, escuchen como el pueblo todavía no se cumple la mitad del periodo constitucional de cuatro años del actual gobierno y ya el pueblo está hablando de cambio. Y todavía no se van a dar cuenta del fracaso y el tollo de gobierno corrupto e inútil que están protagonizando. Le van a discutir al pueblo. No sé ni qué decirles. Eddie Alcántara, repito la información. Eddie Alcántara. Señores, yo sigo pidiéndole a Dios con sinceridad que no me permita vender mi conciencia. Que no deje que le pongan precio a mi voz, a mi pensamiento, a mi boca. Que me permita seguir siendo una persona apegado a la verdad. Si yo como comunicador tengo que vender mi conciencia y convertirme en un desvergonzado, prefiero dejar esto. Oiga lo que dice ese Turpén. Él niega las alzas. Este director de Pro Consumidor, como dije ahorita, niega que en el país el 60% de artículos hayan experimentado alzas en los precios de venta. Quizás, tal vez yo estoy siendo injusto con Eddie Alcántara. A lo mejor él está diciendo claramente que no es el 60%, sino es el 100%. ¿Qué piensa el pueblo dominicano? Dice el director de Pro Consumidor que está dicha institución para defender al consumidor en lo que tiene que ver con los costos, con los precios de venta final. Dice que no, que definitivamente en los supermercados, colmados, en el mercado, en el comercio, que no hay alzas. Dígame usted, aquí Luna TV, Canal 53. Viejito Arias, dime algo. Dame luz. Esa gente no está aquí. Esa gente no vive aquí. En la Luna, en Marte, en Plutón. El que está arriba no se acuerda de que está abajo. Lo mismo del PRD, mi querido. Usted no sabe. El mismo tollo del PRD. Como en la Cámara de Diputados se come. Que es difícil que haya una cosa criolla. Ah, lo mejor de lo mejor. Y queda para votar las dos terceras partes. Y hasta se dañan porque ellos se lo llevan a los perros. Es decir, usted no es un disco de los guaraguao. Se murió antes de ayer el cantante de los guaraguao. Yo estuve en once días con el pueblo, siete días con el pueblo. Que había que tener un cojoño un poquito pesado para ir a esa manifestación. ¿Cuándo va la guerra? Me recuerdo. Yo estaba personal en el estadio y nunca he visto el estadio tan lleno como los bien sabían. No basta rezar. Hacen faltas muchas cosas para conseguir la paz. Guaraguao. Aquí no le duele una muela a ninguna de esa gente. Aquí no hace una recoleta para operar un infeliz. Viejito Arias, ellos no usan CENASA, usan seguros internacionales. Pero, 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 tú no ves que la mayoría porque dice el refrán que Dios era altiano y castigaba al año. Ahora es inglés y castiga de una vez. Tú no ves que después que se acaban de explotar un pueblo, de dejar un pueblo morir de la medicina, se van a morir para Miami, se van a morir para que se yo que pase. Ni eso quieren ellos morirse aquí. Pero, ¿tú crees que va a llegar a 2024 este tollo sin que el pueblo se le tire a la calle? Bueno, pero yo no voy a decir una cosa. La plaza de la bandera le va a quedar chiquita. Te voy a ser sincero. Los más de abajo no pueden aguantar. Eso es la verdad. Yo vi una señora ayer, que daba pena que la presentó el hijo del cocodrilo. Una señora que con un hijo loco, tiene para hacer su necesidad de tener en el ranchito que ella vive. Y ella come, dice que ella que ella no se cuesta sin comer, sin cenar. Entonces, así no se puede. Y yo viendo estos corruptos con tantos millones. Miren, en contato, estaba presentando, que lo hace todos los años, los carros caros. Ah, sí, sí, sí. ¿Todo lo veo? Yo me entrego a votar. Hay derecho, tiene derecho a hacerlo, por eso da pena. Que no sea de un corrupto, porque el carico que se ha hecho fajado. Como yo siempre he dicho, lo bemude, lo fioa. Quien sea que tenga dinero ávido. Pero estos que se han hecho robando, no se cansan de robar. Entonces se humillan al pueblo y de esa vaina. Lo exhiben burlonamente. Así es, viejito Arias. Pero el carse viene. Gracias. Un abrazo sincero para ti. Presidente Abinader, su gobierno está haciendo aguas. Tiene pinches por todos lados. Se va a hundir. Y usted no quiere darse cuenta que tiene que destituir a todo su gabinete presidencial. O va a tener definitivamente situaciones en República Dominicana que pasarán a la historia y no va a ser por nada bueno. Saludos.